Buenas tardes, buenas tardes, pasión, Argentina, Buenos Aires, que comience el show de Banda 21 En vivo A ver la tribuna fuerte ese grito Que bonito cuando te veo, ay, que bonito cuando te siento Que bonito es sentir que estás aquí, junto a mí Que bonito cuando me hablas, ay, que bonito cuando te callas Que bonito sentir que estás aquí, junto a mí Ay, que bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Ah, que mi cuerpo no para de notar que tu alma contigo siempre está Y nunca de mí, tú se apartarás Ay, que bonito tu pelo negro, ay, que bonito tu cuerpo entero Que bonito sentir todo tu ser Sí, tu ser ¿Dónde están los hinchas de River? Vamos Vamos Que bonito, que bonito, ay, que bonito, que bonito, ay, que bonito Si te veo Que bonito Si te recuerdo Que bonito Sí, qué bonito Banda 21 Sí, señor Sí, señor Sí, señor Con la gente ausmantosa bien en rica Bueno, bueno A ver, pasión Levantáme las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas T-3 Y yo Y ¡Me habitan! Todo pasó y tú me culpas a mí Es como una novela que no tiene fin Solo celos, malditos celos Hoy te perdí, pero me arrepiento Todo pasó y tú me culpas a mí Es como una novela que no tiene fin Solo celos, malditos celos Hoy te perdí, pero me arrepiento Todo celos, malditos celos Me lo paso buscando, recuerdo a pocos de ti Yo no sé qué hacer si tú no estás Regresa a mi lado, mami, que yo no te voy a fallar Te pido perdón, vuelve mi vida Te pido perdón, te lo suplico Te pido perdón, te juro que no va a pasar de nuevo Te pido perdón, vuelve mi vida Por favor, vuelve mi vida Te pido perdón, te lo suplico Te pido perdón, yo te juro que no miento nunca más Te pido perdón, vuelve mi vida He sido un maridero, no recuerdo un pedero Pero contigo he chocado mi corazón en tan fuerte Si tú no estás, no puedo vivir, no puedo continuar No aguanto más, no puedo seguir este camino Se me alarga más Yo te juro que ya estoy sincero Y que se le pido a tu regreso Yo espero que perdone mi comportamiento viejo No vuelve a pasar, no quiero que sigamos discutiendo Ya no aguanto más Tú eres para mí la vida y sin vida ya no iba a hablar Vuelve mi vida Te pido perdón, te lo suplico Te pido perdón, no volveré a pasar Te pido perdón, te lo juro por favor Te pido perdón, vuelve mi vida Te pido perdón, yo te lo suplico nena Yo te lo suplico Te pido perdón, no volveré a pasar No volveré a pasar Sin corazón que yo tengo Te lo voy a regalar Cómo me trata, a mí me tiene enamorado Cómo me trata esa mujer, a mí me tiene enamorado Cómo me trata, a mí me tiene enamorado Cómo me trata esa mujer, a mí me tiene enamorado Cómo amo sin ti, mi amor, mi amor Me siento triste, por eso nunca llego Nunca he recibido tu llamada Tu esperanza hasta el último momento Ansioso mi corazón aguardaba Ayer me llenaste de ilusión Te hablé de mi soledad, me hablaste del amor Y ahí yo empecé a sentir por ti Ahí dije mi abatimela, ha llegado Me equivoqué y me engañé Tu amor no era para mí Fue este espejismo que en mi desierto de amor Yo vi, te amo con locura ¡Se animan con nosotros! ¿Cómo hago ahora para... Para... Quiero el corazón inmune al amor Para no sentir esta soledad No quiero llorar, no quiero sufrir Porque me necesito que me quiera a mí Ay, necesito amor para ser feliz No quiero estar solo ¡Vamos! ¡Quema, quema, quema, quema! ¡Vamos las bandidas! ¡Arriba las quiero saber de aquí vamos! ¡Y levanten las palmas, las palmas! ¡Arriba las palmas, arriba las palmas! ¡Vamos! ¿Dónde están los hinchas de vos? ¡Como hago sin ti, mi amor, mi amor! ¡Cero no te vas, o eh! ¡Que siga las palmas, que siga las palmas, que siga las palmas! ¡Venga, que pasión de sábado canta, Bupi! ¡Amor secreto! ¡Amor secreto! Dejaste un beso en mi boca, caliente y suave Y tu perfume en mi cuerpo de tanto amarte Desaparece en la noche y en el silencio Me doy cuenta de pronto que esto es ¡Arriba las palmas, dale! ¡Vamos! Quiero saber de ti, a las prisioneras, a mi familia ¡Vamos, venid! ¡Venga! ¡Vamos a pasar! Vivo soñando de nuevo volver a verte Y mi alma te necesita, esto es urgente Sé que en tu casa me extrañas y estás sufriendo Y me doy cuenta de pronto que esto es ¡Secreto! ¡Amor secreto! ¡Que me quema el alma, que me prendo fuego! ¡Amor secreto! ¡Me excita pensar que duermes en mi lecho! ¡Amor secreto! ¡No me perteneces si me duele el pecho! ¡Amor secreto! ¡Vivir entre sombras! ¡Es un amor eterno! ¡Vamos a la tribuna! ¡Cómo va, cómo va, cómo va! ¡Cómo arriba! ¡Dale, caro! ¡Feliz cumple! ¡Vamos a pasar ahí! ¡Muchas gracias por hacerte presente! ¡Gracias por hacerte en el amor! ¡Vamos a la tribuna! ¡Vamos a la tribuna! ¡Vamos a la tribuna! ¡Vamos a la tribuna! ¡Está gritando! ¡Sé que no se entera! ¡El corazón escucha tu cabeza! ¡Pero adónde vas! ¡Me estás escuchando! ¡Qué horno de orgullo que habíamos quedado! La noche empieza a encontrar mi camino Me busco a solas pensando en mi destino Pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Y nuestros ojos que en día me miraron Busco tu boca, tus manos, tus abrazos Pero tú no sientes nada Y te disfrazas de cordialidad ¡Que se escuche! Una sola palabra Y gestos miligadas, apasionadas Mi rastro de los besos que antes me dabas Hasta el amanecer Llega de esas sonrisas Con las que cada noche Todos los días Soy un sal de estos ojos De los que ahora te ves ¡Levante! 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 ¡Vamos todos! ¡Sí! ¡Mañana! Vamos a estar empujando Atención la gente de Santa Fe empujando ¡Se va la 21 para allá! ¡Vivo para ustedes! Sé que es muy tarde para darme cuenta Que será grande el dolor Y tengo que aguantarme Que te tuve tan cerquita Y que no supe valorarte Que tu amor se me escurra entre los dedos Y que es inevitable este adiós Oh no Oh no ¡Vamos arriba! ¡Tira! Los metales de la 21 Yo sé que te hicieron Atención la vida A todos que te hiciste Porque en tu pecho Había una herida Difícil de sanar Que estás cansada De promesas De preguntas y respuestas Que hoy se acaba nuestro amor Y que es inevitable este adiós Oh no, que tu yo, quien se quedó con el intento de hacerte feliz Que no fue falta de amor, que son fracasos y derrotas Lo que termina en esta historia Y me duele, porque te juro que soñé contigo eternamente Y hoy se muere, con este adiós mi corazón Mi fe, mi corazón arde Y me duele, porque trampa en tu amor Lo que me faltó fue suerte Tiempo para demostrarte Que para mí eras lo más importante Pero a veces es así Aunque pongas por delante el corazón Hoy he perdido gran amor Porque el destino no ayudó Y eso duele Y me duele Pero aunque me duele Yo sigo Porque con la 21 Claro que sí Vamos arriba Vamos a la tribuna Y vamos haciendo palmas Vamos a la gente de Río Puerto Buenos Aires, Córdoba Muchas gracias La 21 Bueno, ¿cómo le están pasando? ¿Están pasando bien? ¿Están cansados? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos? Seguimos 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 Paramos Seguimos Para todas las loquitas Piripipipiripiripiripiripiripiripiripiradita Ella está bien loca De la cabecita Piripipipiripiripiripiripiripiripiramita Ella se vuelve loca cuando llega a la vista Ella no anda, ella desfila Cuando llega la noche calienta la vista Todo el mundo habla de su forma tan sensual Su cara de niña con ganas de bailar Después de un rato ella ve y se motiva Se sacan los tacos y es una bomba explosiva ¡Un, dos, tres! Piripipipiripiripiripiripiripiradita Ella está bien loca De la cabecita Piripipipiripiripiripiripiripiradita Ella se vuelve loca cuando llega a la vista Piripipipiripiripiripiripiripiradita Ella está bien loca pero muy bonita Piripipipiripiripiripiripiripiripiripiradita Ella se vuelve loca cuando llega a la vista Oye, no te me quedes quieto ahí Seguimos bailando Loquita Atención esta noche Sube, 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 la 21 Piri, 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 piradita Ella está bien loca, pero muy bonita Piri, 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 piradita Cuando ya lo baila, ya está la pista Para toda la familia del país, un saludo enorme La 21 Los aplausos